Adiós muchachos Contra el destino nadie la atalla Se terminaron para mí todas las balas Mi cuerpo enfermo no resiste más Es Dios y el juez supremo no hay quien se la resista Ya estoy acostumbrada a su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándose a mi madre y a mi novio también Dos lágrimas sinceras derramo en la partida Por la barra querida que nunca me olvidé Y al darle a mis amigos mi adiós postrero Les doy con toda el alma mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquello tiempo Adiós muchachos ya me voy y me resino Contra el destino nadie la atalla Se terminaron para mí todas las barras Ay, mi cuerpo enfermo no resiste más Adiós muchachos ya me voy y